Música Buenas tardes, aquí alentando Lever, Leverton de Niñas Marcos, estudiante de La Plata Tercera fase copalibertaria, fascina, alentando Leverton, vamos a hacer Listando Calidad Laguna, vamos a hacer Coronavirus ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Centro... Ohhhh, Aplausos Yaaallуг!! Yaaalluuu!! Hiii¡Nịaaaal municipal,Loaysand Camargo!! O feejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj oh barrier ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sánchez! ¡Hágalá! ¡Sánchez! ¡En fin de la calle! ¡Cuidado! ¡Los papas manichas! ¡A verlos, Sánchez! Terminamos el primer tiempo. Vamos a hacer esto. Dijícil partido, pero el segundo tiempo. Vamos con todo. Esa institución es nuestro plantel. Vamos a hacer el stand-up. Ahí va a comenzar el segundo tiempo. Vamos, que se mueve. ¡Vamos! Ya comenzó el segundo tiempo. Ya hemos recordado una vez que mi papá volvía a mí, que ahora nos partió con la radio. Ah, partió a todos. Era puro riso. Vamos a hacer por él. Ya empezó el segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! 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 El tiro libre, estudiante, vamos, adentro, vamos Se tejen, es, busquen la pelota No, 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 no Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veninas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!